Casi 7 años después de haber lanzado su último disco Kill Hill, tenemos nuevo disco de Charlie García. Se llama Random. Ayer salió a la venta y el que salió también fue este gran músico que con 65 años sigue igual de inquieto. Y en una limusina acompañado de Rosario Ortega, con una maniobra de presentación del disco, salió Charlie a recorrer algunos barrios llevando vinilos, que es el soporte que a él más le gusta. Salió a la venta en CD, en vinilos, además de las plataformas de streaming. Y salió a recorrer, por un lado, Santa Fe Callao con Ateneo, Gran Espléndid, extraño ese cine. Dejamos el viejazo de lado. De ahí se fue para el Alto Palermo, también estuvo en Cabildo y Juramento y en otras disquerías más clásicas, importantes, llevando vinilos que él mismo firmaba y que es el primero que se comprara el disco de Charlie, se lo podía llevar como un valor adicional a los que ya tiene el disco conformado por 10 temas inéditos muy interesantes. La verdad que recomiendo escucharlos. Salió Random y salió Charlie también por disquerías.